Y les recordamos que, bueno, con mucho agradecimiento, ¿verdad? Gracias por sintonizar Siraca, la que hace caca news. Esta noche nos despediremos con una de las noticias más ridículas. Pujol, el restaurante en donde te cobran por unas la ayuda del tamaño de tu uña y te cuesta más o menos lo mismo que un iPad de los viejitos. Pero vamos, no solamente se están dedicando a gentrificar medio país, ahora critican a los clientes que porque no llevan su propia lata de chiles, probablemente si Enrique Olvera se enterara de que existen los taquis fuego, se suicidaría. Todo el internet está de acuerdo en que nos vale verga su opinión. La próxima vez que vayan al pujol, además de sus chiles toreados y su limoncito, lleven un pañal lleno de caca para aventárselo en la cara al señor. Tenemos a la persona que fue quien ofendió por primera vez a Enrique Olvera al pedir sus chiles toreados. Lo entrevistamos, lo escuchamos, por favor. O sea, no fue en mala onda. Yo quería un chilito toreados y limoncito para mi comida. Pues no sé qué le ofendió al señor. Yo creo que, no sé, a lo mejor su mamá le daba chiles toreados, no sé. Claramente vemos como fuera del restaurante pujol. Estaba confundido al no saber a qué se refería el chef del pujol. Pues ahora sí nos despedimos con la Siraca News. Siraca la que hace caca. Siraca de cuernavaca. Siraca, Siraca. Siracona la cachetona. Te vayas mi Siraca que hace caca.